Su espíritu está aquí Su poder oblando para no temer jamás Algo muy bueno, algo bueno está pasando por aquí Esta es una iglesia en llamas saliendo con poder Queremos levantar en el nombre de Jesucristo el Rey Que el fuego arme tu coracés y besa toda puridad Que el amor de Cristo brille Esta iglesia es una iglesia en llamas Su espíritu está aquí Su poder es real Cualquier cosa pueda suceder Algo muy bueno, algo bueno está pasando por aquí Hay una luz brillando, descerrando la maldad Su poder oblando para no temer jamás Algo muy bueno, algo bueno está pasando por aquí Esta es una iglesia en llamas saliendo con poder Queremos levantar en el nombre de Jesucristo el Rey Que el fuego arme tu corazón Que el fuego arme tu corazón y besa toda puridad Que el amor de Cristo brille Esta iglesia en el nombre de Jesucristo el Rey Esta es una iglesia en llamas saliendo con poder Que el fuego es una iglesia en llamas Que el fuego arme tu corazón y besa toda puridad Que el amor de Cristo brille Esta iglesia es una iglesia en llamas La gloria de Dios ha descendido aquí ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén!